Música 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 Yo sé, yo sé como que hay un chingo de canciones que todos los crean y que todos los llegan machín estas son las que a mi mas me hacen suceder y mas porque me acuerdo de aquella que me hizo que llevaron un chingo y dice que me volvieron un chingo la cabeza y me hizo que lleguen los tamaños y ahora me lo he matado Desgraciadamente pues el hombre es el que sufre porque la mujer pues siempre lo trata mal ¿Si o no viejo? Es el que digo yo por eso Salucita la madre Y además, mi compadre por acá se dio cuenta ayer porque estábamos posteando juntos en Las Vegas se dio cuenta viejo cuando me estaba hablando la cojera y digo que quería regresar conmigo que me extrañaba un chingo que lo hizo sin querer que fue un impulso un impulso un impulso ¿Que le dijiste? ¿Que le dijiste?